Hola que tal, aquí RobloLogis y os traigo una nueva noticia esta vez sobre Call of Duty Black Ops 2 y una noticia que ha dado David Bonderhack, que es el que se encarga de dar las noticias de las nuevas cosas que tienen que venir en Black Ops 2 ha dicho de que va a haber una actualización grande, no sé de grande como puede ser porque no sé si superará algunas que hace el Battlefield de un giga y pico, pero bueno ha dicho que va a haber una nueva actualización, en el cual os voy a decir lo que ha dicho en español traducido a español y es lo que dice textualmente, que es lo que no me estoy inventando nada pone, la actualización en el juego traerá, que será grande y incluirá nerferos, búferos, corrección de bug nuevas características y dinosaurios, o sea que no sé yo si este hombre cuando lo ha dicho estaba fumado o no, pero supuestamente un tío que está trabajando en las relaciones públicas se puede decir así de Black Ops 2 no debería de decir tonterías, bueno lo de Nerferos y búferos no sé yo lo que será pero todos sabéis lo que son dinosaurios, en el Battlefield 3 estuvieron hablando de que iban a meter en la última descarga iban a meter una cosa que se llamaba dinosaurios también, pero al final no había nada, o sea que muchos decís que iban a poner unas cosas y otras y al final nada de nada, muchas veces por el simple hecho de poner algo y todo el mundo como está pendiente de este tío pues están ahí a ver si pueden sacar la noticia, pero ahí está, lo de Nerferos y búferos no sé yo lo que será pero si os puedo decir que lo de los bugs, bugs serán correcciones de cosas que pasan en el juego y que están más hechas pues eso yo creo que sí, que eso hará una actualización y las características no se sabe lo que será si será porque irán a meter lo de en el último día 29 como sabéis, ahí está la descarga del paquete de mapas con las armas y no se sabe si a causa de eso tendrán que hacer alguna modificación y espero también que pongan nuevos modos de juego porque el juego, lo que hay en extremo, tiene muy pocos modos de juego y tampoco han inventado nada nuevo desde el último Modern Warfare 3, o sea, o al revés, que tiene menos cosas todavía que en el Modern Warfare 3 o sea que todavía queda por desarrollar y ampliar más el juego de lo que ahora mismo está y hay algunas cosas que no funcionan bien, como es el modo liga, porque está muy bien pensado pero no funciona bien tienen que cambiar algo yo creo de los respawns, hay algunas cosas que deben ponerlas mejor y otras quitarlas directamente pero eso ya entra dentro de lo que haga la desarrolladora con el juego o sea que ya sabéis, próxima actualización, actualización grande y si está fumado o no lo que ha dicho es que será grande la actualización, incluirán néferos, búferos, corrección de bú, nuevas características y dinosaurios veremos a ver lo que es esto pues nada más, si os ha gustado la noticia, un like favorito y suscribí a mi canal para más noticias de Black Ops 2 Dinosaurios pues nada más, venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.